El equipo está fuerte, estamos muy bien concentrados y lo estamos, estamos preparados para el que viene. Lo que me toque hacer, lo que me toque jugar, disfrútenlo por favor, es lo único que les pido por favor. Cuando uno disfruta lo que hace, brilla, fluye, se siente plena y piensa nada más en lo positivo. ¡Mamo home! ¡Game Day! ¡Golia! ¡Golia! ¡Gьяen! ¡Guyen! ¡Grayen! ¡Guyen! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Stellan, Stellan, Stellan! ¡Ya, ya! ¡Bien, 않아요! ¡Viva, viva, hay una dama, ayuda tenemos Goluano! ¡Viva! No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo que tener una actitud con los pantalones bien patados adentro de la cancha, y el mano a mano, y el tú a tú. Y me quieres pasar, pues tienes que esparzarme. Personalidad, chavales. Personalidad. ¿Ok? Partiendo de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavales! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias, chavales! ¡À'relcito! ¡Sinco! ¡Gracias! ¡Majora! ¡Oh, ya está! ¡Gracias! No, pues la verdad es que ya nos lo merecíamos, hemos estado trabajando muy fuerte para cosechar triunfos y bueno, afortunadamente se nos están dando. ¿Qué te puedo decir? Importante el triunfo para el equipo, creo que mi gol significa más confianza para seguir adelante en lo que sigue.